Yo siempre digo, hace tres años, que es poco para el rubro, aparte creo que me queda mucho más porque es lo que me gusta hacer. Y en esta época, en este día del comerciante automotor, las perspectivas del rubro son buenas, están siendo mejores que hace algunos años. Te tocaron años sumamente difíciles, desde lo económico, en el marco de una pandemia, pero ¿cómo están hoy en este aspecto? Sí, hubo elecciones hace poquito y las semanas anteriores fueron medias atípicas, fue muy similar a después de la pandemia, que mucha gente quería comprar, sacaba el del plazo fijo, se vendió mucho, por suerte. ¿Siempre pasa esto, cada vez que hay elecciones la gente se anticipa el resultado y por las dudas invierte? Sí, muchos saben tal, que no tienen idea, que no saben qué va a pasar, entonces hay muchas dudas y la mayoría quieren invertir, si bien no tengo muchas elecciones arriba por el rubro, porque hace poco, pero esta vez fue así. ¿Y los precios después de las elecciones, se movieron, se modificaron mucho, se modificaron poco, nada? No, nada, está bien que ya hace dos días nomás, no se modificó mucho, porque ya habían largado las listas del mes, sí, habían cortado muchas ventas de cero kilómetros, hasta ver qué va a pasar. Bueno, todavía no nos avisaron nada de lo que hay, yo tengo algunos cero acá en stock, pero no hay mucho más para hacer. En algún momento decíamos que todas aquellas personas que hayan invertido en vehículos, porque lo necesitaban laboralmente, porque necesitaban cambiarlo, terminaron haciendo buenos negocios, porque se incrementó notoriamente su capital en base a lo que le habían pagado, siempre crecieron por sobre la inflación. Sí, 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 sí. En realidad es como todo, como las cosas del súper, como todo, fueron subiendo hoy un aumento de un cero, que es el parámetro que te da, un cuatro, entre un cuatro y un cinco mensual, que es mucho, y lo más triste es que ya estamos acostumbrados. Es comprante de fin de mes porque después se viene el aumento. Pero bueno, sí, me tocó la... En estos años fueron pasando muchas cosas, desde que yo arranqué, varias veces ya te lo dije, el cero kilómetro, el precio inicial valía 200.000 pesos en febrero del 2018, que yo arranqué. Y hoy tenés que hablar de 1.800.000, el más económico. Y en la comparación más reciente, recuerdo en una entrevista que habíamos hecho a inicios del año pasado, hace un año y medio ya, donde me decías que no quedaba más ningún auto que cueste menos de un millón de pesos, o quedaban muy poquitos. Hoy, cualquier auto está arriba de un millón. Y un millón 700, un millón 800, ya inclusive la gente ahora me dice, quiero iniciar con un auto, no quiero gastar mucho, y te hablan de 600.000 pesos, que es un montón juntarlo, pero es muy fácil gastarlo. Porque quedan muy pocos autos todavía de ese modo. Sí, sí, sí. Siempre hablando de una buena calidad, ¿no? Porque después no importa tanto el modelo, sino la calidad. Yo me baso en eso. Muy bien. Mauri, la última. Es decir, que sigue habiendo consultas, el rubro está fortalecido. Sí, sí, sí. Tengo entendido, a veces hablo con colegas, que bueno, aprovecho a mandar un saludo también, por el día, que también están en la misma situación. Es muy parejo todos. Y ante este crecimiento de los precios del cero kilómetro, el usado se posiciona como una buena opción. Sí, sí, sí. El usado bueno siempre se vende y es una buena opción. Uno le dice el cero para tener, porque el usado tiene que ver mucho el estado, el tema del precio. Y el cero tiene un precio fijo porque es cero kilómetros. Entonces uno agarra el parámetro, el cero. Pero el usado sí, sí fue subiendo a la par. ¿Cuál es el auto por el que más te viene la pregunta? Bueno, hoy Goldtree, Nonix, es una línea de usado y línea de nuevo, que es lo que me manejo yo, que es Crono, todo lo que es la línea de Fiat.